...mente es aguda como una daga. Hoy hablaré de misterios, de seres de la era antediluviana. ¿No nos hablaron los profetas de gigantes anteriores al diluvio que dieron la espalda a Alá y adoraron a ídolos falsos? ¿Y no es posible que esos gigantes construyeran obras de maravilloso poder perdidas hoy? Sara y Hassan están muertos. Los mató el arma de un asesino. ¿Han muerto? Ocúltate hasta que pase el peligro. Lo siento. Nuestra charla ha concluido. Por favor, explorar a placer las elegantes cámaras de la Casa de la Sabiduría. Ok. Te haces llamar el gran erudito, fácil. Tú, el que quema libros y confía en que el humo oculte sus crímenes. ¿A cuántos has sacrificado en busca de conocimientos? ¿A cuántos has utilizado, dañado y descartado en nombre del descubrimiento? Ahora te ocultas en la Casa de la Sabiduría. El lugar que habías corrompido. Te encontraré. Y repartiré justicia por cada alma a la que hayas dado muerte por tu magna obra. Los Uncharted me los pasé en su momento yo, tío. Pero les tengo ganas otra vez. Quiero protestar por la brevedad de la charla. Ese pasante de fácil se ha escondido. La cara de terror insoportable que tenía el gran erudito. Parecía que estuvieran a punto de perforarle el cariño. ¡Qué emocionante! Olvida que lo ha escondido. ¿Qué crees que ha asustado al gran erudito? Habrá tenido una visión de uno de sus seres antediluvianos. Ese viejo loco es una vergüenza absoluta. ¿Pero a dónde ha huido? Se rumorea que hay pasadizos ocultos bajo la Casa de la Sabiduría. Puede que se haya escondido ahí. He oído hablar de esos sitios al jardinero de la azotea, sí. ¡Qué detalle tan colorido para añadir a mis versos! Huyó el erudito por túneles furtivos, huyendo de visiones que no lo quería en vivo. Nada se nos oculta en Kibu. Perdona, he oído hablar de un sótano oculto bajo la Casa de la Sabiduría. ¿Un sótano oculto? ¿Será una broma? No, no lo es. Seguro que un edificio tan grande necesita sótanos y bodegas para almacenar libros y tintas. No me consta que exista algo así en este lugar. Tal vez una pequeña muestra de agradecimiento te refresque la memoria. Muy generoso. Asesinatos, caos y hogueras. Llegó mi hora de dejar la Casa de la Sabiduría. Padre tiene una tienda de alfombras en Samarra. Siempre ha querido que yo continúe su tradición. Sabia decisión. ¿Y qué hay de los sótanos ocultos? Ah, sí, claro. Discúlpame, ya que lo mencionas, sí que hay una trampilla al sótano en el patio del noroeste. Gracias. Guardián, déjame pasar. Los que vinieron antes son... ¿De qué estás hablando? Los que vinieron antes son... Bien, ahora vuelvo. ¿Cuánto de Lovia no será, no? No, 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 no. No, 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 no. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. ¿Qué es eso de que has perdido la obra maestra del gran erudito? Lo siento, me distrajo la presencia de la famosa poetisa Arib. ¡Déjate de poetas! O encontramos el libro de Fácil, o estamos muertos. Parece parte de una contraseña. ¡Déjate de poetas! ¡J05, 10! se va a parar ahí si se para ahí entonces sí puedo ese libro parece fuera de lugar encajado así detrás de una mesa historia del gran erudito y sus magníficas reformas de la casa de la sabiduría respira por fácil fácil no sé si este es el bien es conmigo vamos a por la rata no escaparás te aniquilaré por aquí no se escapa yo te protejo alguien se dejó un libro en el hueco de la escalera vale vale aquí no debo usar las armas el disparate de la poesía por fácil fácil no suena muy romántico la verdad buena suerte buscando gente no 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 Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. No es porque subir, pero se ha cortado las orejas a siete de los suyos. Pídate en la azotea. Aquí arriba hay mucha faena. Y menos peligro. Evítalo. Los callejones oscuras. Mierda. ¡Qué buena! ¡Te cansas! ¡Tu destino está sellado! ¡Esto podría ser útil! ¡Vale, baja! ¡Vale, baja! Quatro, cuore. ¡Hasta hacer la pieza! Ja. Toma. ¿Queرجores собственos al menos? 1812, работает en las armas. Centro de la physique. Espaling. Bas Lost. entro de la código falsa. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Oye! En mi opinión, el harén del califa es pura depravación. Arib y la gente como ella llevan generaciones forjando una cultura impía y pecaminosa. Solo espero que el califa nos lo bendiga y le dé larga vida. No se haya contaminado. Me impresionó mucho la lección de medicina que el maestro Alquindy dio a la corte. Yo mismo manejo muchas sanguijuelas, es parte del trabajo, pero parece que él está en su propio mundo de crianza de sanguijuelas. ¿Has escuchado las cosas que dice el tal Alim? Aparece de la nada, se cuela en la corte. En mi opinión, tiene fuego en la mirada y una lengua viperina. No es el peor de los fanáticos que revolotean alrededor de Lemire. Parece de los más decentes, aunque tampoco lo seguiría. Esta carta habla de un balcón de lectura privado. Puede que el lector se llevara allí el libro. Vale. Me curé Sin querer Sin querer ¿Dónde cojones estará? Sin querer No, supuestamente es por aquí No, supuestamente es por aquí Un volumen impresionante escrito por Fácil Fajim Podría tratarse de su obra maestra Se titula Los que vinieron antes son los que regresarán Tiene que ser este Vale Aquí no debo usar las armas Guardián Los que vinieron antes son... Los que regresarán ¡Correcto! ¡Puedes continuar! Vale, tengo la entrada secreta Porque también tengo la llave Parece despejado Puedo usar las armas Puedo usar las armas si hace falta ¡Boú debo usar las armas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Un momento! No voy a permitir que nadie me meta en esa cosa ni hablar. ¡No te preocupes! ¡Malditos bichos!